hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá de dos figuras de la wwe ultimate edition acá les tengo al gran john cena y al incomparable al icónico duane johnson de rock estas figuras son hechas por la gente de mattel y se ven súper cool vienen con varios varios accesorios manos extras cabezas extras ropas ahí con telita como me gusta y por supuesto hay sus tremendos veos y entonces acabamos de empezar con el gran john cena que en verdad está haciendo los pasos de la roca ya tiene su show ha salido en miles de películas y no si me gusta mucho su papel es cómico en todo lo que hace acá no se parece mucho creo pero por ejemplo yo creo que es esta cabeza pero en esta cabeza si se parece la que tiene también y ahí podemos apreciar el arte ahí lo tenemos a john cena y por supuesto de este john cena en verdad yo no me acuerdo mucho y yo dejé de ver lucha libre yo creo que como a mediados a mediados de los dos miles vamos a decir como 2004 2005 y ahí creo cuando john cena empezó a hacerse famoso y entonces acá lo tenemos al gran john cena con todos sus accesorios y esta figura se ve cool como ustedes ya saben yo ya le he hecho el review a hall hoggan y a steve austin y me encantaron estas figuras de mattel yo creo que hacen muy buen trabajo con las articulaciones el esculpido y todos los accesorios entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a sacar todo esto vamos a poner en la mesa para que lo puedan apreciar y acá tenemos entonces al gran piece maker o no me equivoqué de figura no mentira acá ya después le vamos a hacer su comparación pero acá tenemos al gran john cena y esta figura está bien cool me encantan cómo se mueven las articulaciones de estas figuras de mattel yo se los había dicho y no si está bien bien cool ese esculpido la pintura pero como les digo sobre todo esas articulaciones están bien bien nice y no si el gran john cena como les digo ahora es un movie star igual que la roca salido en varias varias películas de acción cómicas no tremendo muy cómico este actor y esta figura viene con dos cabezas extras y yo creo que voy a estar usando esta es la que más se parece el esculpido esta es esta la que voy a usar tengo las dos cabezas dos pares de manos extras acá haciendo ahí su cheverengue imagino que es lo que hacía cuando estaba ahí cuando entraba la arena y la gente y le pasaba la voz estaban gritando y hacía esto imagino no me acuerdo muy bien de lo de lo que él hacía como les he dicho a ver manos extras acá su ahí su polito de telita y bien chévere se abre ahora te lo vamos a poner nice su tremendo gorrito ahí baseball cap ahí tremendo gorro muy chévere y por supuesto su belt ahí la correa de champion de ganador entonces vamos a vamos a cambiarle vamos a ponerle ropa vamos a cambiarle de cabeza vamos a cambiarle de manos también hagamos eso otro detalle que me había olvidado de enseñarles y que viene con el personaje ya puesto son esta cadenita y tiene sus cosas ahí del army es una cadenita que le dan a todos los del army y no sé si es que yo en sí no estaba en el army pero bueno fue chévere buen detalle y acá tenemos entonces al gran john cena y ahí lo tengo haciendo la pose de talk to the hand él decía eso a ver déjenme saber en los comentarios si es que él decía esa frase a ver talk to the hand y acá le he puesto también la otra mando haciendo ahí su chévere y ahí tenemos su polito también le he puesto hazlo y al tía respect muy muy buenas frases hay buenas palabras le puse también su correíta su belt y por supuesto su tremendo gorro así lo voy a dejar ahí él se ve cool así como está ahí muy muy buena figura muy contento está bien bien cool entonces ahora vamos a traer acá cuando primero vamos a medirlo si siempre me olvido de eso a ver está en cuanto en sus 7 7 pulgadas y 7 pulgadas un poquito ahí con el gorro 7 pulgadas que vienen a ser ahí sus 18 centímetros entonces vamos a traer acá al gran peacemaker jajaja que peacemakers están casi iguales ah ah no este está más alto este está más alto acá de la película Sueza Squad que a mi me gustó mucho a ver a esta review también que le hice a todas las figuras pero si esta figura de john cena está bien bien chévere ajá entonces ahora vamos a traer acá al único al incomparable de rock tremendo tremendo actor esa cara ahí está media rara pero miren ahí lo tenemos el esculpido de esos rostros están medio raros pero bueno vamos a abrirlo vamos a ver a ver qué tal y me encanta que estas cajas vienen con bastante información a ver acá te dicen cuánto mide obviamente la roca no la figura cuánto mide dónde es ahí su técnica a ver y todo lo que ha hecho en su carrera bien bien interesante lo que hace acá la gente de matel entonces vamos a abrir acá la roca y si ajá ahí está con todos sus accesorios también ahí tiene su polito cabezas extra su tremendo micrófono que es así se lo voy a poner y también su correa su belt de champion jajaja estas manos están bien chévere pero entonces vamos a sacarlo vamos a sacar todos los accesorios para que lo puedan apreciar y acá entonces tenemos a la roca esta figura se ve súper cool acá los detalles ahí de sus tatuajes a ver el esculpido de este rostro está más o menos está bien hecho pero no se parece mucho al actor yo creo que hay otra cabeza en la que sí se parece pero de ahí la pintura está cool acá me parece que hay se ven dos materiales distintos si este como que es brilla un poco más un plástico más brilloso que este de acá bueno que vamos a hacer igual este de acá si es que le pongo ahí su ropa que aunque yo creo que no se la voy a poner a él porque no no me acuerdo de mucho usándolo pero igual me iría a cubrir esto si es que le pongo ahí su polito su tank top ahí el detalle de su logo ahí de rock está cool y por supuesto figura de Mattel que se mueve bien chévere y yo creo que esto sale esta parte de acá si es que yo quisiera sacárselo sale se mueve sí en los dos lados en los pies también pero obviamente no vamos a hacer eso y esto como que está impidiendo un poco que se mueva ahí el brazo pero bueno igual lo mismo pasa acá con ahí con las piernas no sé qué pensar si es que esto hubiera estado incluido ya se vería medio raro pero igual está cool igual está bien si para qué entonces voy a mostrarle los otros accesorios que vienen como les digo viene acá su tank top su polito y que dice soldier y ahí algo que es parecido a los tatuajes que él tiene tiene por supuesto su gran micrófono ahí que ya conocemos sus frases y todo eso también tiene acá su belt ahí su correa de campeón viene con tres pares de manos y por supuesto esta casa son las conocidas ahí que te está llamando ven 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 para acá para tu puñete esta de acá también haciendo el emo y creo que este para ahí así quien ha visto ese emoji y por supuesto sus dos cabezas extras y esta de acá a ver yo creo que si se parece un poco el esculpido si está bien de esta pero obviamente yo lo voy a dejar con esta esta es la que más me gusta si de las tres cabezas esta es la mejor yo creo y esta es la que le vamos a poner acá a la roca entonces hagamos eso vamos a ponerle vamos a cambiarle de manos le vamos a poner ahí su ropa a ver qué tal se ve hagamos eso y ahí tenemos entonces a la roca y si esta figura está bien cool me gusta mucho 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 el detalle ahí de los accesorios el esculpido especialmente de esta cabeza ahí está bien cool si se parece al actor ahí y por supuesto ahí como le digo lo tengo con la mano que se está llamando ahí a su oponente a ver ven ven para acá en microfonazos le puse también su correa de campeón de champion y si está bien bien bacán y esta figura lo que yo digo es los detalles hacen esta figura detalle de los accesorios el hecho por ejemplo de que estas cositas puedan salir si es que quisiéramos le podemos sacar acá sus rodilleras acá también sus acá para los codos acá para los codos también no esta es una figura muy muy completa muy muy chévere vamos a medirla yo creo que también debe estar en sus siete pulgadas a no este está un poquito más alto este es siete siete y un poquito siete y un poquitito no siete y media pero siete y un poquito que vienen a ser casi sus 18 centímetros no si está para qué es una figura muy muy completa y yo creo que hay otra versión de la roca de esta marca de wwe ultimate edition figuras de mattel y es de la versión yo creo de cuando yo miraba acá a la wwe creo imagino de finales de los 90 comienzo de los 2000 y era cuando la roca tenía pelo todavía esa figura no la he podido conseguir la voy a seguir buscando yo creo que está un poco cara por eso no la compré pero bueno vamos a ver qué pasa tengo dos figuras más que me han llegado de esta marca de dos tremendos personajes ya muy pronto le estaré haciendo su unboxing entonces como les digo estas figuras están bien bien chévere totalmente recomendada ahí a todos los fans de john cena de la roca todos los fans ahí de la lucha libre de los gladiadores ahí como le llamamos son figuras muy completas están bien hechas esas articulaciones están bien bien cool que permiten posarlas de la manera que queramos entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima más